¡Hola amigos nuestros! Continuamos hoy en esta grabación directamente desde el auditorio, la galera de Tlacorula, barrio centro, donde se va a llevar a cabo ya la fiesta en un ratito. Ya está probando equipo de audio en el grupo de César Montes y los Celosos Boys, probando equipo de audio. Hoy en esta tarde está el staff técnico de César Montes, comandado por mi valedor. Ahí estamos, afirmaciones venegas, el mecánico del amor. Claro que sí, el mecánico del amor. Ahí está el famoso Manuel, para el YouTube, para el staff técnico de César Montes y los Celosos Boys, desde Tlacorula a Chiquixtepec. Allá está el famoso Eric, Eric el Chivo allá arriba en la batería. En los teclados, la reina de los teclados, Chiquixtepec. Así dice, ya está el linchito. Allá está en el bajo eléctrico, el amor del mecánico del amor. Ese es el staff técnico de acá. Hoy sí vino el cantante, ¿no? Ahí está. Hoy sí vino, ¿ah? La Yeñe Rivera. Hoy sí vino, porque allá en la antigua no llegó. No, es la Yeñe Rivera, Luis Travesti. Eso. Ahí está el equipo de César Montes y el grupazo Los Celosos Boys. Sonido, sonido, sonido. Ok, ok, sí, dos, tres, ok, 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 ok. Sonido, sonido. Checando sonido, César Montes y su grupo Celosos Boys. Ok, buenas tardes, amigos y caballeros, señores, señores. Por ahí muchas felicidades a los contrayentes, Carlos Osorio, familia Osorio, hoy de fiesta, materiales, quienes en el Tlacorula. Hola, sus amigos de hoy siempre, César Montes y su grupo Celosos Boys. Estamos checando sonido, buenas tardes. César Montes, estamos checando sonido. Hola, hola, sí, señor. Estamos checando sonido, buenas tardes. El equipo de César Montes y su grupo Celosos Boys. César Montes, en vivo aquí con ustedes. Saludos, César Montes. Saludos, chicos. Hola, muchachos, estamos checando sonido. Buenas tardes. Ahí está, rato, barato, saludos, en vivo. Allá está la patrona, checando el cuadrado todo como debe de ver. Y ya no sé disimular, llamo y no te quiero hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Mal que en mí se devolver, ni algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez. Quédate, quédate más de las dos, quédate más de las dos, quédate más de las dos, quédate otra vez. Que mi corazón no olvida, amor así no se va, no se va, no se va. No se va, no se va, no se va, quédate otra vez. Quédate, quédate toda la tinta, quédate otra vez, que eres mi mala perdida. Ahí está la prueba de audio de los regojos. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se va, no se va, no se va. Si no se va, no se va, no se va, no se va, no se va. En mis ojos cuando baile, y mis besos en el aire Mi chiste para convencer, que si te va Un garante suene loco, un poco atrás a Buenos Aires Esta mañana te vuelvo a encontrar, y ya no se disimular Y ya no importa, te quiero hablar, tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va, algo en mi quiere volver Y ya no en mi te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Con sentimiento, mi gusto, mi gusto, mi gusto, mi gusto Venga, venga, buenas tardes, también y caballeros Ya estamos indicando el sonido, buenas tardes Saludos, bienvenidos, pues señor bonito Saludos, bienvenidos, 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 bienvenidos Buenas tardes y caballeros, señores, señores ¡Un saludo! De todos los topes Y tú, brazo ¡Vamos! 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 ¡Vuenas tardes! ¡V buenas tardes! ¡Vuenas tardes! Producción de Peléganas ¡Saludos! Para el ejército del amor ¡Bien! ¡Venga! ¡Vamos a poner! ¡Vamos a poner! ¡Saludos! ¡Vamos a poner! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito es lo bonito!